Bueno, pues mucho ritmo, el que nos ha puesto nuestro querido Juan P. Bueno, vamos a hablar con el escritor Helio, a ver si digo bien tu apellido, Helio. Helio Irmao? Irmao. Irmao, lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues él es el autor de Los secretos veranean en Bardolino. ¿Qué nombre? Vamos, ya el nombre te llama la atención, ¿no, Helio? Sí, es un tanto exótico. Bardolino es una población que se encuentra a las orillas del lago di Garda, en el norte de Italia, y entonces, bueno, es un lugar de vacaciones, por ahí los secretos veranean en Bardolino, y con, bueno, un lugar de vacaciones con cierto nivel, como podría ser Marbella, por ejemplo, de ahí, pues, en la portada del libro que aparece una señora, pues, como muy glamurosa y tal, ¿no? Bueno, háblanos de este libro, de Los secretos veranean en Bardolino. ¿Qué va a poder encontrar el lector cuando se ponga a leerlo? Bueno, el lector va a encontrar, aparte del, digamos, más o menos, el exotismo de la ambientación de la obra de teatro, lo que va a encontrar va a ser una estructura un tanto atípica para una obra de teatro, y luego va a encontrar una historia que es la de un matrimonio italiano, lógicamente, el de un señor que es un escritor, Carlo Camuzzo, que ha ido con su mujer, han ido de vacaciones a Bardolino, y entonces, durante esas vacaciones, como a veces sucede, se crean las circunstancias propicias, o simplemente, a lo mejor, la casualidad para que surja, para que aflore un secreto que el protagonista o que el escritor, pues, nunca le había revelado a su mujer. A mí me asombra esa capacidad que tenéis los escritores para imaginar todo luego, todo eso que plasmáis en los libros. Muchas veces, yo digo, algo de verdad tiene que tener estas historias, con respecto a vosotros. Algo personal, quieres decir. Personal, claro. Algo personal. Sí, es algo, algo personal siempre existe. Luego también, bueno, yo soy un gran viajero, entonces, los viajes, los sitios, los lugares por los que uno va pasando, pues, le transmiten determinadas cosas, y esas sensaciones luego se convierten en historias. Entonces, bueno, así surgió, en este caso, esta obra de teatro y otros libros, novelas que he escrito, pues, han tenido el mismo inicio. ¿Por qué hacer Los Secretos veranean en Bardolino obra de teatro? Pues... ¿Con la idea de llevarla realmente al teatro? Bueno, sí, la idea es, lógicamente, una obra de teatro está también para ser leída. Para quien le guste el teatro, pues, o para quien le guste la lectura, leer una obra de teatro es bonita. Luego también está el goce, digamos, escénico, ¿no? El goce escénico es algo que se produce cuando esa obra se representa en un escenario. Y, lógicamente, la finalidad de una obra de teatro, pues, para que adquiera la pujanza o la, digamos, la fuerza del texto es verla representada en un escenario, ¿no? ¿Por qué una obra de teatro? Este es mi tercer libro, es una obra, no obra de teatro, pero anteriormente hay dos novelas. Las novelas tienen también una estructura muy particular, una estructura como muy cinematográfica, una estructura en la que los diálogos tienen también un papel muy importante. Y, entonces, este libro era un modo de decir, bueno, voy a hacer algo exclusivamente de diálogos, ¿no? Es una cosa que, bueno, me siento cómodo haciéndolo. Entonces, ha sido un poco un experimento y un experimento con el que, bueno, me siento bastante satisfecho. Bueno, hablabas de esas dos novelas anteriores a esta obra de teatro. Hoy, no sé, mañana, que la escribiste en el año 2018, y Maffarrico, lo he dicho bien, ¿no? Maffarrico. En el año 2020. ¿En qué se diferencian unas de otras? Estas dos novelas que acabo de decir y la obra de teatro. ¿En qué se diferencian? Bueno, se diferencian en, digamos, en la ambientación. Se diferencian en la ambientación. Yo casi diría en qué se parecen, porque se parecen más en cosas de aquellas en las que se diferencian. Hoy no sé, mañana, por ejemplo, es una novela que está ambientada en Oslo, en Noruega, y Maffarrico está ambientada en una aldea en Portugal. Los puntos comunes que tienen todos los libros, incluido también la obra de teatro, Los secretos de Ferranía en Bardolino, es, de algún modo, la defensa de determinados valores. A mí me gusta hablar sobre valores, algo que se está perdiendo en la sociedad actual y que yo creo que es interesante recuperarlos. Entonces, a través de historias, yo hablo de valores que, bueno, están ahí, yo creo que son esenciales al ser humano, valores con los que hemos funcionado durante mucho tiempo y valores que no deberíamos abandonar si queremos tener un futuro más o menos optimista. Háblanos de esos valores. Hombre, me encanta escucharte decirlo porque es muy importante cuando estás leyendo una novela, una obra de teatro, un libro, que te transmita cosas, ¿no? Y el hecho de que tú digas que tú quieres transmitir ciertos valores me gusta y me llama la atención, ¿no? Sí, vamos a ver. Por ejemplo, el valor justicia, valor justicia para mí es un valor muy importante, ¿no? Que hoy en día... Hoy en día, bueno, está como está, ¿no? Yo también, bueno, pues un poco por deformación profesional, porque soy abogado, entonces el tema justicia es, digamos, algo que lo llevo muy encima y que lo estoy viviendo todos los días, ¿no? Pero concretamente, por ejemplo, en esta obra de teatro, trato el tema de la justicia y trato lo que es el binomio con la compasión. Como muchas veces, la justicia a lo mejor puede ser considerada como una venganza y la compasión, a lo mejor, es la mejor justicia que se puede dar a un problema, ¿no? Entonces, con relación a ese secreto, lógicamente, pues, bueno, no me lo has dicho durante tanto tiempo, tal. Entonces, el protagonista piensa que, bueno, que la reacción de la mujer va a ser otra dentro del criterio que tenemos de justicia y, sin embargo, pues, siendo un secreto inconfesable, la mujer dice, voy a perdonarte, voy a tener compasión, ¿no? Bueno, la compasión y la empatía yo creo que son dos valores que hoy en día, en la época que vivimos, escasean muchísimo, ¿no? Y tú estás, y más, si eres abogado, tú mejor que nadie, lo tienes que saber. Era una de las preguntas que te iba a hacer ahora. ¿Eres abogado, escritor, dramaturgo? ¿Pero qué eres más? ¿Abogado, escritor, dramaturgo? Pues, la verdad es que depende de la situación. Cada vez me siento más escritor que abogado. Cada vez me siento más porque creo que, bueno, que hay que buscar determinados foros para canalizar determinadas ideas que no es muy fácil hacerlas a través de otras vías, ¿no? Claro. Yo te diría, abogado es tu profesión y escritor es tu pasión, ¿no? Mi pasión, sí. Bueno, ¿ya estás dándole vuelta a tu próxima novela? Sí, la verdad es que la próxima novela va a ser ambientada en Málaga. ¡Ay, bueno! En Málaga. Me encanta porque, además, él ha dicho, sí, puntos, pero es que no sé qué tiene que ver, Oslo con Italia, Italia con Portugal y ahora se ha venido para Málaga. Bueno, la verdad es que lo que tienen en común son viajes, viajes que uno va haciendo y entonces, pues, a uno se le ocurren determinadas historias en esos lugares, ¿no? Pero, curiosamente, el lugar en el que uno más está, que es en Málaga, pues, todavía no ha escrito nada y creo que ha llegado el momento de hacerlo. Oye, aquí en Málaga te pueden salir historias. Sí, sí. Porque con todo lo que vivimos aquí diariamente, una ciudad maravillosa, pero también hay que reconocer que también ocurre en cada cosa que te da para escribir un libro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo que en todos los lugares, realmente yo tengo aquí este separador y hay una frase en mi página web, que es eliohermao.com, una frase con la que me siento muy identificado y yo creo, deciré, que viene muy en relación con lo que tú me estás diciendo, ¿no? Le dice, soy un escritor que desafía cualquier silencio, disimulo o mordaza y creo que detrás de cada historia, por insignificante que parezca, se esconde algo que debe ser contado. Esa historia puede surgir en cualquier sitio y, por tanto, pues, merece el que un escritor con una cierta sensibilidad pueda dedicar una historia. Es que yo creo que lo más importante que necesita una persona para escribir es tener esa sensibilidad, ¿no? que otros muchos, pues, no tenemos, para plasmar, pues, esos sentimientos, esas ideas, esa imaginación. A mí me hace mucha gracia cuando la gente nos dice, porque vosotros sois periodistas, ¿por qué no escribís? Porque, no, es que no es lo mismo sentarte a escribir una noticia, a contar una historia que haya pasado en el día, a ponerte a plasmar una historia en un libro. Son dos cosas totalmente diferentes. A mí, aprovechando que tú estás aquí, Elio, me gustaría preguntarte por la situación actual del mundo del libro. ¿Qué te parece? Yo, cada vez que tengo un escritor, es verdad que siempre se lo pregunto, porque a mí me encanta leer. Y yo soy de las que odio, entre comillas, el tema este de... es que no sé ni cómo se dice, porque como no lo utilizo, lo del iBus, que es esto de leerte los libros a través... Yo soy de las antiguas, de las que me gusta como tú, tener el libro en mano, la textura, el olor... ¿A ti qué te parece, como escritor, estas moderneces? Estas moderneces, a mí me gusta hacer así... Como yo, ¿no? O leer, me gusta tocar... Me gusta leer, me gusta combinar todo eso en una experiencia que para mí es única, que es el acto de leer. Yo, la verdad, si te he de ser sincero, yo no leo los iBus, no por nada, sino que me... O sea, yo prefiero esto, me resulta mucho mejor. La situación del libro, la verdad, es que actualmente es muy complicada, porque es la de una competitividad, la verdad, es que es muy fuerte y cuesta mucho hacerse un sitio. Pero bueno, yo creo que el escritor y el escritor apasionado, que es como yo me considero, más que pensar en dónde uno puede llegar o cuáles son las dificultades que uno puede encontrarse en el camino, en lo que se concentra es en el camino y en disfrutarlo. Es que yo soy de la opinión que hoy en día, antaño, cuando una persona escribía un libro, lo hacía como tú, porque a ti se te ve que te apasiona escribir, ¿no? Lo hacía por pasión, porque le gustaba escribir. Hoy en día hay escritores, muchísimos, pero sobre todo que tienen más esa visión comercial. No sé si tú estás conmigo. Evidentemente, el que escribe un libro quiere venderlo, está claro, ¿no? Bueno, pero a ver cómo lo expreso, para que no suene mal, que no se estruja mucho la cabeza. No sé si tú estás conmigo en ese sentido. Sí. Oye, a lo mejor te estoy poniendo en un aprieto con estas preguntas. No, 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 en absoluto, no, no, en absoluto. Y además creo que es una pregunta que viene muy a propósito, ¿no? Posiblemente, por esa primacía que tiene hoy día lo comercial, uno pretende hacer obras más o menos finitas, de no demasiadas páginas. Esto es una obra de teatro y más o menos se justifica que no sea, digamos, un libro demasiado grueso. Pero lo que se pretende es sacar pronto un libro y que ese libro empiece a moverse. O sea, la parte comercial que tú decías. Y primar, eso significa muchas veces dejar a un lado otras cosas, como es... Es la esencia, ¿no? Es la esencia, es profundizar, digamos, en el libro, el darle la calidad que uno pretende, que debería tener el libro, sobre todo también como una muestra no solamente de respeto hacia sí mismo, sino de respeto hacia quien va a leerle. Pues, por último, Elio, me gustaría que le dieras una razón a todas aquellas personas que nos están viendo para que lean tu libro, ¿no? Para que no se pierdan esta maravillosa obra de teatro. Bueno, pues una razón sería, primero, que es entretenida. Es un libro que se lee en dos horas. Después, creo que la historia es bonita, creo que la historia invita a la reflexión y, sobre todo, nos hace ver como una de las ideas que yo trato de transmitir, no solamente ese binomio al que antes me ha referido de justicia, compasión, sino también hasta qué punto las ideas o la cultura que nosotros hemos recibido cuando éramos pequeños, a medida que uno va haciéndose mayor y va teniendo una determinada experiencia, se da cuenta de que determinadas cosas que nos enseñaron no son ciertas. Yo creo que la gente, digamos, que se aventure, y yo animo a hacerlo, a que pueda leer esta obra de teatro, pues si no una correspondencia exacta con cosas que le hayan pasado, pero creo que sí que van a sacar algunas conclusiones a partir de esta historia. Oye, ¿y hay que ir a veranear a Bardolino? Bardolino es una ciudad, la verdad es que es una ciudad preciosa, una ciudad al lado del lago, es un sitio muy bonito, un sitio muy bonito, fresco también, y para quien, pues cuando llega el verano huimos a un modo del calor de Málaga, pero creo que es un sitio, es un sitio recomendable, sí. Pues, Elio Irmao, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esperaremos ansioso ese próximo libro tuyo sobre Málaga. No sé si tienes ya esa idea de ir revoloteando y nos podrías adelantar algo sobre lo que va a ir. Sí, la idea está más que revoloteando, pero no puedo adelantar nada de ese momento. Bueno, pero te comprometes a venir a presentarnos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pues, Elio, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer. Gracias, Delisire. Muchas gracias.